Muy buenas, soy Javier Ruiz y quería haceros un vídeo cortito sobre por qué no podemos confiar simplemente en las herramientas, sino que tenemos que confiar sobre todo en nuestros conocimientos, en el mundo del perro y en el mundo en general. Empezamos el vídeo y os cuento. Es muy habitual que muchísima gente te contacte y te diga Oye Javi, lo he intentado todo, le he comprado un arnés antitirones, le he comprado una correa no sé qué, le he puesto un halti de morro, técnicamente se llama ronzal eso. Hemos usado collares de los cuales no se tienen que usar y que aquí en este canal ya sabéis que nunca vais a escuchar promocionar estas herramientas aversivas. Y no funciona nada. Y yo les digo, evidentemente la herramienta hace, ¿no? Pero sobre todo lo que hace para que algo pueda funcionar es el conocimiento y el manejo que nosotros tenemos de esa herramienta. Si nosotros creemos que un arnés va a hacer que mágicamente tu perro deje de tirar, nos vamos a llevar un disgusto. Y este vídeo se me ocurrió porque hace unos días un amigo mío me decía Javi, cómprate un micro nuevo porque realmente creo que es un problema. Yo estaba como estoy porque realmente este vídeo aún lo estoy grabando con una iluminación bastante pobre pero los siguientes, no sé cuál, pero los siguientes me habré montado una iluminación mejor para poder grabar. Y yo estaba como muy erre que erre con esto. Y él me decía, cómprate un micro primero, no seas cutre, porque realmente se oyen bastante mal. Y eso que los editas medianamente, etc. Y yo le decía, yo no tengo un micro súper bueno, pero os lo voy a enseñar. Tengo este micro que incluso coge sonido ambiente de una forma correcta, etc. Y entonces me dijo, ese micro tiene, si no me equivoco, ahora lo voy a decir de memoria, patrones polares. Y lo tienes mal configurado seguro. Y yo, no, no puede ser porque me miré un tutorial. Y en ese tutorial, no me puse muy cabezón tampoco, debo decir. Pero sí que es verdad que decía, no, si yo lo puse en el modo que me decía, que es el que se usa normalmente para podcast, para vídeos, etc. ¿Y debería oírse mejor? Bueno, pues no. Este micro estaba en bidireccional, es decir, que cogía de aquí, de este lado, y de aquí, de este lado el sonido. Ahora mismo, el sonido que coge, lo está cogiendo principalmente de aquí. Con lo cual, evidentemente, este vídeo debería oírse bastante mejor. En cambio, si yo hago esto, ahora mismo vais a ver que se oye peor de lo que se oía, porque está cogiendo de ambos lados. No sé si esto es muy bueno, hacerlo, mientras estáis grabando un vídeo, pero para que me entendáis. A mí esto me dio una idea. Y es que realmente, esto que me pasa a mí, con los micros o con los temas técnicos, etc., etc., es muy similar a lo que le pasa a muchos de mis clientes, a muchas clientes, a muchas familias, con algo tan simple como las herramientas que utiliza. Es muy habitual que la gente me llame y me diga, oye, que le he comprado el mejor arnés que podía un Doc Copenhagen, o tiene un Doc Tools antitirones, que son dos arneses, por cierto, que recomiendo mucho y os los voy a dejar en la descripción del vídeo. El antitirones de Doc Tools, que no me salía, es de los mejores que yo he visto. Y a nivel de Doc Copenhagen, la verdad es que me parecen guapísimos y son arneses muy chulos y muy resistentes. No me pagan, pero realmente son los dos que yo más utilizo para mí, para mis perros y para clientes. Pero se nos olvida que la técnica, y sabéis que tenéis varios vídeos, no, perdón, por aquí, varios vídeos de paseo con perros, de evitar que tiren de la correa, etc., en el canal y que podéis consultarlos, esa técnica es lo que nos va a permitir crear un buen paseo, un paseo sin tirones, no el arnés, no la correa, no el collar, porque realmente hay unos principios básicos que, si habéis visto alguno de los otros vídeos, ya sabéis, que son los que hacen que el perro entienda que con tirones no avanzamos, con tensión en la correa no avanzamos, que en algunos momentos puedo necesitar ponerte con la correa más en corto, lo que sea. Y hay una estructura. Las herramientas facilitan esto, y esto es muy importante entenderlo, pero las herramientas lo que no hacen es solucionarnos un problema. Esto de los remedios mágicos es algo que debe ir quedando apartado, porque nunca una herramienta va a solucionarte el problema que tengas de tensión de la correa con tu perro, un perro que tira, un perro que escapa. Si un perro intenta sacarse el arnés y escapar, vamos a necesitar un collar, perdón, vamos a necesitar un arnés anti-escape, o un collar anti-escape, pero es más raro eso. Pero también vamos a tener que trabajar la conducta que hay detrás y entender por qué intenta escaparse, etcétera, etcétera, etcétera. Además, si hacemos esto, nos aseguramos de no caer en timos. ¿Cuántas veces hemos comprado cosas que nos prometían lo más y que realmente eran lo mismo de siempre, simplemente? A ver, ¿quién quiere hacerse rico hoy mismo? Yo, 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 yo te lo he hecho primero. Porque siguen jugando con la necesidad, con el hecho de coges esto y vas a solucionar el problema. Pues lo siento mucho, yo vengo a romper el mito, coges esto y nunca vas a solucionar el problema, ni con el mejor arnés del mundo, porque realmente no hay ninguna herramienta que sirva para eso. Incluso cuando hablamos de herramientas aversivas, un collar de pinchos, un collar de ahorque, que recordad que están prohibidos desde ya por la nueva ley de bienestar animal, incluso en estas circunstancias tienes que saber usarlos. Yo no trabajo así. Siempre explico que la gente que llevamos con perros trabajando 10, 15 años, todos mentimos y decimos nunca he usado esta herramienta o la otra herramienta porque realmente puede darse el caso, pero en la mayoría de los casos quien no ha usado un cordino ha usado un collar de ahorque o ha usado un collar de púas y no pasa nada. No pasa nada si lo asumimos, cambiamos y decimos esto era un error, estaba dañando al perro, vivo con esto, pero no volverá a pasar nunca. Pero incluso cuando se usan esas herramientas tienes que saber usarlas. Todavía me llega mucha gente que ha usado esas herramientas y ha empeorado el problema porque ni tan siquiera unas púas, unos pinchos, un collar de ahorque hacen que el perro aprenda a no tirar. Puede ser que aprenda a tirar todavía más si lo usamos mal y yo evidentemente en este canal no os voy a explicar cómo se usa bien un collar de X tipo y os voy a recomendar que no lo uséis. Ni collares eléctricos, ni collares de ahorque, etcétera, etcétera. Si tenéis dudas sobre si alguna herramienta y esta es la conclusión un poco del vídeo os va a solucionar el problema de conducta de vuestro perro, sea el que sea, acordaros de que el Javi, que es medio tonto con algunas cosas, se compró un micro de una pasta y no lo estaba usando bien. Yo creo que eso es lo que nos diferencia. Puedes comprarte el mejor arnés del mundo pero tienes que aprender a usar ese arnés, tienes que entender cómo gestionar la correa y en la medida que pueda ayudaros yo estoy aquí para eso también. Espero que os sea de utilidad el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!